Hasta ahora tienen cuatro puntos, se les dio un empate y una victoria a manera de revancha, lo que fue la final del año pasado. Sí, con tranquilidad. Por ahí se podría decir a manera de revancha por lo que se perdió al final, pero este año es diferente, técnico nuevo, por ahí algunos compañeros nuevos. La idea de juego por ahí es otra, jugarlo con tranquilidad, con calma, se sumó tres puntos importantes en Arequipa contra un rival difícil, pero la idea pasa ahora por no perder más puntos de local, que es lo que nos pasó en fechas anteriores. Comenzábamos hoy día con Mariano, y justo nos decía eso, la importancia de quedarse con los tres puntos de local. Ahora tienen nuevamente la localía, ¿qué esperan de este partido del sábado? Hacer las cosas bien, creo que hay que buscar por todos los medios el gol, es lo que nos faltó el partido pasado. Somos conscientes que normalmente los equipos que vienen a jugar a Lima vienen a cuidar el cero atrás y después aprovechar alguna oportunidad que podamos dejar nosotros. El profe seguro estos días va a plantear algún sistema donde trate de por ahí abrir el arco lo antes posible, porque una vez hecho el gol por ahí se abre el partido y se genera más oportunidades. Que el equipo está trabajando bien, que quiere hacer las cosas bien, que somos conscientes que tenemos dos campeonatos y lo vamos a afrontar de la mejor manera, pero este equipo sigue con la misma idea de querer salir a la promoción.